Vamos a tocar un tema que además es muy nutritivo, se trata de los brotes o germinados, hechos en casa por supuesto. Fijaros, ¿qué son los brotes? Pues los brotes no son más que los embriones de las plantas y eso es algo muy serio, porque está muy concentrada ahí su energía y sus principios vitales, de tal manera que nosotros nos vamos a aprovechar de ello y además los vamos a digerir con mucha, mucha facilidad. No es porque lo yo diga este asunto, pero veréis, el origen de los brotes es muy antiguo, por ejemplo, el pueblo esenio, que estaba por donde está ahora mismo Palestina, pues ya germinaba el trigo para hacer un pan que era muy nutritivo y duradero y se lo daba a sus tropas para darles vigor y fuerza. El pueblo chino, pues eso hace miles de años igualmente, consideraba los brotes como alimentos rejuvenecedores, que desintoxicaban el organismo y depuraban el hígado. En fin, todo un panorama de salud. Bueno, pues después de esta pincelada de historia, solo me queda deciros que hay tantos germinados como semillas existen prácticamente, casi, y ahora hablando de semillas, por Dios, que sean ecológicas siempre, no vais a comprar semillas de siembra para hacer esto, que no son las indicadas. Y después de esto, pues venga, vamos a pasar directamente a presentaros cuáles son los elementos que vamos a necesitar para hacer esta práctica de germinación en casa. Fijaros, en primer lugar, los botes, siempre reciclados, por supuesto, de las conservas que utilizamos habitualmente, y sobre todo mucha higiene, todo muy limpito y en condiciones. Luego aquí veréis que tengo unas gasitas, que las utilizaremos ahora y veréis para qué, que son en este caso, bueno, de un mosquitero reciclado, porque es un material también muy interesante, que se lava y se recupera fácilmente. Se puede hacer con gasas hidrófilas igualmente, sin problema. Las gomillas, que veréis cómo las utilizamos para tapar los botes, y luego pasamos a nuestras protagonistas, que son las semillas que tengo aquí junto a mí, que son de diferentes orígenes, y poco más, y el agua que nos hará falta para el proceso, para arrancar su proceso y ponerlas a germinar. Veamos en unos sencillos pasos cómo producir nuestros germinados en casa. Primero, nuestro bote reciclado, nuestras semillas, en este caso, mira, voy a usar lentejas pardinas, que me encantan. Vamos a echarla al interior del bote, como podéis observar, y las ponemos en remojo, echándole aquí el agua necesaria para que ya las semillas se rehidraten. Muy bien, a partir de aquí, bueno, pues ya le voy a poner su gasita, cerrándolas bien, para empezar ya los procesos que vienen a continuación. Esto es, vamos allá, a ver, por aquí, y por aquí, perfecto. Bueno, pues aquí, pasadas ya las seis horas, que vamos a suponer que esto ya ha ocurrido, lo que tenemos que hacer ya es empezar a lavarlas. En unos ciclos las lavamos simplemente vertiendo aquí este agua, que por cierto, este agua es buena, aprovecharla para dar de beber a nuestras mascotas, o para regar incluso, porque tiene ya muchas sustancias en suspensión. Bueno, a continuación, ya procedemos a hacer los lavados, han pasado ya esas seis horas que tengo que os digo, y ya pues hacemos este movimiento para lavarlas un par de veces al día, que es lo que yo recomiendo, un par de veces al día, ponerlas tapadas y ocultándolas de la luz, en un sitio templadito, como puede ser la cocina de la casa, a unos 20-25 grados, ya empezarán a despertar estos gérmenes, estos embriones, y en ese momento es cuando tenemos que proceder ya constantemente a lavarlas dos veces al día y a repetir este paso del lavado que hemos hecho anteriormente. Cuando ya estén en su punto, pasados los siete días aproximadamente, es cuando ya podemos consumirlas tranquilamente, y si nos sobra algo de lo que teníamos germinado, pues lo podemos guardar perfectamente en la nevera hasta diez días. Pero ahora el segundo consejo es el siguiente, mirad, si vosotros queréis comer los brotes con continuidad, que no os falten nunca, a los tres días de empezar el proceso, el del remojado de las semillas y de hidratación, ponemos en marcha un nuevo bote, con nuevas semillas que siguen el mismo ciclo, en remojo, sus lavados, tapadas de la luz, esperamos unos días y ya vamos solapando una cosecha con otra y así nunca nos faltarán brotes nuevos. Así que definitivamente, con estos simples pasos, es con los que conseguiremos los mejores resultados. Son muchas las propiedades y beneficios de los brotes y germinados, son alimentos vivos y frescos con grandes cantidades de enzimas, pueden contener hasta 100 veces más que la planta o semilla, minerales, oligoelementos y vitaminas. Contienen hormonas que nos ayudan en momentos difíciles, como convalescencias, fatiga intelectual o estados depresivos, y son una fuente de proteínas y antioxidantes muy potente. Asimismo, tienen un alto poder regenerativo, revitalizante y depurativo, entre otros. Ayudan a una mejor digestión y absorción de nutrientes y son grandes aliados del sistema inmunológico. Además, su clorofila, rica en magnesio, es de estructura similar a la hemoglobina y ayuda a la formación de glóbulos rojos. Refuerzan los intestinos, nutren el pelo, alivian el nerviosismo. ¿Qué más se puede pedir? Aquí estoy, frente al resultado de lo que hemos visto anteriormente. Eso sí, han pasado ya cinco o seis días y ya podemos ver lo que ha ocurrido. Fijaros, vamos a ponerle nombre a estos germinados. Primero, el de la col lombarda. El segundo, el de alolva o fenogreco. Tercero, la alfalfa. Cuarto, la lenteja pardina. Y quinto, la avena. Bueno, bueno, algo estupendo con lo que vamos a hacer precisamente hoy un aperitivo extraordinario con germinados, de los muchos que se pueden hacer. Y vamos a meterle mano al asunto ya, sobre la marcha. En primer lugar, nos hace falta una buena tostadita, de pan integral con semillas, que aquí la tengo presente. Segundo lugar, nuestra torta de Extremadura. Y bueno, hablando de quesos en Extremadura, ¿qué os puedo decir? Multitud de denominaciones de origen, de nombres propios de comarcas como el Casar, la Serena, Ibores, Aceuche... Bueno, todo un recital que podemos probar en todos y cada uno de los polvos extremeños, algo espectacular. Así que venga, voy a proceder ya a untar mi tostada con este privilegio. Buah, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Y además este olor me encanta. Mira, qué maravilla. Ahí la tenemos, una buena porción. Perfecto. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Ahora y a continuación. Pues mira, le voy a poner aquí estas lonchitas de pepinillos agridulces fermentados. Muy bien, también otra cosa muy saludable, los fermentados, ¿eh? Así que ahí lo cubrimos todo muy bien. Es una combinación estupenda esta. La de los pepinillos, el queso, los germinados... Vale, vale, vale. Ahora, otro de nuestros protagonistas principales, ¿eh? Que es este germinado que yo he elegido, que es el de la lombarda. ¿La lombarda por qué? Bueno, pues que es una fuente de azufre natural extraordinaria y sobre todo por el potentísimo antioxidante que tiene, que es la antocianina, ¿eh? Un pigmento que está demostrado que es antitumoral. Así que voy a echarle aquí una pequeña dosis de germinados, así. ¡Hala! Como hacen los grandes chefs, que ya me gustaría a mí. Bien, y para terminar, un golpecito de nuestra sal de hierbas, algo que lo tenemos siempre a mano, y de este extraordinario aceite ecológico virgen extra, ¿eh? De la manzanilla cacereña. ¡Guau! ¡Gozada! ¡Madre mía, qué gustazo! ¡Mmm, qué privilegio! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ap!